Hola, ¿qué tal? Esto es MissKicine SSP y hoy vamos a hablar sobre algo que me hizo recuerdo a Lisa Simpson diciendo ¡Soy la reina de los lagartos! Pues en este caso me acuerdo porque me ha sonado algo similar a ¡Soy la Madame de las Arañas! La película Madame Web que se estrena hoy en muchos lados y bueno en otros lados también se estrena mañana. Una película de la Marvel Sony, Universo Cinematográfico de lo que es Spider-Man, Columbia, Sony, no Disney y demás. Esta película sinceramente les digo trata de hacer algo nuevo, la podría catalogar yo como una precuela para una precuela. Yo no vi el trailer prácticamente así que sinceramente me sorprendió en muchos aspectos pero aún así no voy a negar, casi me duermo dos veces, dos ocasiones en la película, durante la película. Es una película que les digo intenta hacer algo bueno pero lamentablemente cae en cierta monotonía y que creo que podría haber sido lanzada directamente para televisión. Ese es el SSP que les puedo dar porque si no les voy a dar spoilers. Soy Javier B. Suárez, nos vemos cuando nos encontremos.